grande estará arriba grande estará arriba el dique los sauces papá qué hermosa que está la pesca por dios hoy sábado 22 de abril lindas bichas están saliendo gracias a dios están picando un día nublado fresco pero el pique está ella están comiendo y como podemos ver está clavado una linda muy muy grandecita así que acá estamos pescando en el dique los sauces para rindas enormes qué lindo que pelean por dios miren lo que es qué hermosa bestia impresionante muy linda tarucha muy muy linda grande 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 están saliendo gracias a dios miren lo que es y ¡Gracias!